Para el colesterol, ¿me tengo que tomar mis pastillas? ¡Sí! Es que en minucería tomaba paracetamol de antes, porque yo tengo muchos dolores de siempre. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis? ¡No! Y si no me pasa nada, mi fiebre, mi malestar, ¿se que realmente tengo que tomar un paracetamol? ¡No! Es que yo ya me lo he tomado, pues ya está. Somos personal del SUMA 112, el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid. Nos han sacado una ambulancia, nos han metido aquí en el WandaVacunar, con lo cual no tenemos mano en la gestión de citas ni en los números de teléfono. Sabemos que la siguiente dosis será en... Pues nosotros no sabemos cuánto les va a llevar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser el día de antes, porque bueno, esto es España. No tenemos mano en los números de teléfono. Si a ustedes el mensaje les ha llegado un número de teléfono que no es el de ustedes, nosotros los que vamos de fosforito y botas reforzadas, no podemos hacer absolutamente nada. Tienen ustedes que contactarnos con el teléfono que tenemos aquí, de salud pública. Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara pues para llevarme. Pero todavía, muchísimo más importante, por favor, que cambiemos la cita. ¿Cómo? En el mensaje. ¿Cuánto me he llegado bien en el teléfono de gestión? De citas. Y ahora sí me van a permitir que me ponga un poco más serio para despedirme porque me encantaría darles las gracias de todo corazón por haber venido hoy aquí a vacunarse. Han sido ustedes de verdad unos auténticos valientes porque después del bombardeo informativo que hemos tenido durante estos últimos meses con todo el tema de vacunación, han hecho lo correcto. Gracias a que se han llevado ese pinchacito que casi no se nota. Toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con esta pandemia y ya nos va dando dolor de cabeza y no tiene que ver con la vacuna. Bueno, me voy a quedar por aquí para resolver dudas que tengan ustedes particulares y si no les voy a desear una feliz tarde. Les voy a pedir que hagan vida normal y esto es una vacuna y les prometo que no se acaba el mundo. Pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala del Wanda Libre porque aquí vamos como el Cholo Simeone. Partido a partido, pues nosotros vacuna a vacuna.